Dice Algo que fue popular en todas las redes sociales Y lo vamos a tocar aquí Porque tu nombre se dice RONTO DE Oye mami yo te invito a bailar Ese ritmo que acaba de comenzar Oye mami yo te invito a bailar Yo te tengo que te acaba de empezar Y lo mueve pa' allá Y lo mueve pa' acá Y lo mueve pa' allá Y lo vamos a Al ritmo de Al ritmo de Vamos Tili Vaya Tili Vaya Tili Al amor como lo mueve Tili Mueve Tili Baila Tili Mueve Tili En la caju que está Tili Vámonos Mamacita yo te invito a bailar Mamacita yo te invito a gozar Ese ritmo que acaba de comenzar Ese ritmo que acaba de comenzar Y lo mueve pa' allá 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 Y lo vas a bailar, y lo vas a gozar Eso Tili, baila Tili, mueve Tili como mueve Sili Eso Tili, baila Tili, hazlo Tili como tú prestiguites Eso Tili, baila Tili, bravo Tili como gozas Tili Eso Tili, baila Tili, aú Tili como tú prestiguites Maldita yo te invito a bailar Ese ritmo que acaba de comenzar Maldita yo te invito a bailar Ese Tili que viene a bailar Vas a bailar, y lo vas a gozar Y lo vas a bailar, y lo vas a gozar Ese ritmo que suena así, ese ritmo que suena así Eso Tili, baila Tili, oh Tili, que guapo Tili Eso Tili, baila Tili, baila Tili, como baila Tili Ahorita ahorita dili Ahorita ahorita dili Ahorita ahorita dili Bota de la insola, ya nos vamos a ver Todos la conocen con el apodo de Yona Todos la conocen con el apodo de Yona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a robar los bailes y se compró una botella Y a robar los bailes y se compró una botella Se arranca Elisánchez con la primera canción Y la Yona luego, luego busca bailador Y la Yona luego, luego busca bailador La gente la mira y comienza a cantar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y a robar los bailes y se compró una botella Todos la conocen con el apodo de Yona Todos la conocen con el apodo de Yona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a robar los bailes y se compró una botella Y a robar los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y a robar los bailes y se compró una botella Y a robar los bailes y se compró una botella Que la llena se mueve, que la gente le quita Lo mejor que la llena, para la que le diga Que la llena se mueve, arriba o que le toque Dígame la de tu mano, de tu manera Y la llena se mueve, que la gente le quita Lo mejor que la llena, para la que le diga Y la llena se mueve, arriba o que le toque Dígame la de tu mano, de tu manera Ay no más señores, bueno pues vamos a continuar con más música